¿Qué tal my friend? Te saluda tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla Estamos por iniciar esta misión que viene siendo una planeación que se llama Emprendedor Mota como estamos viendo aquí en pantalla Estamos listos, preparados en el intento anterior Acabamos ya con todos los vagos o los que defienden aquí en esta zona Los camiones, así que solo nos quedó por tomar los camiones Así que vamos directamente a la acción que es hacer el robo de los camiones y llevárselos a Ron Aquí no tenemos que matar a nadie Aquí Maníaco está tomando el camión que está más abajo Yo subo esta colinita, escuchemos la instrucción Ok Ok, ya escuchamos Nos está pidiendo que llevemos inmediatamente estos camiones No nos dio ningún tiempo en específico, solo dice que los quiere ahora Entonces, este... es lo que tenemos que hacer Así que apurarnos Maníaco está, este... más adelante, al parecer Está detenido Yo sí, efectivamente creo que me estaba esperando Muy bien Maníaco, muchas gracias No podía esperar menos de ti Creí que me iba a quedar solo y sin la protección de la escolta Ya que me había quedado muy retrasado en el camino Pero aquí vamos ya en caravana Vamos saliendo ya a punto de salir de este túnel Hay que tener cuidado por el sol que nos pega de frente Pum, Maníaco tiene un leve contacto aquí adelantito No hay ningún problema, seguimos adelante Este... yo le doy un pequeño empujón Este... ¡Eh! ¡Maníaco, Maníaco! ¡Ups! ¡Se fue! ¡Se fue Maníaco por ese... Por ese, este... Eh... atajo que acaba de agarrar No es que... no es que se haya ido accidentalmente Él planeó este tipo de... planea regularmente este tipo de atajos Este... así como yo estoy haciendo el mío por este lado Solo que él lo hizo de una manera, digamos, más rápida Ok Y mientras yo, este... intento enderezar mi camión Seguimos adelante Maníaco va a toda velocidad Es como debe hacerse esta misión Por las instrucciones que hemos recibido Y además, este... los riesgos Los riesgos que corremos aquí con estas barricadas, ¿no? Este... seguimos adelante Vamos a pasar por el segundo puente Donde encontramos una segunda barricada Pero que ya ha sido derribada por el equipo de protección Y por Maníaco que van, este... más adelante que yo Ok, entonces hay que estar muy atentos a las personas Que nos... aquí por ejemplo nos van a disparar Pero no nos dan afortunadamente No recibimos ningún balazo Así que sin problemas pasamos por este tercer... Esa tercera barricada Ok, pues aquí más... básicamente Es que nos están presionando Necesitan la droga Este... Inmediatamente Más rápido que en chinga Dice el Ron Pero ahorita se le llevamos Que no se preocupe Este... estamos haciendo lo mejor posible Somos expertos conductores Expertos choferes De este tipo de camiones Porque... este... Yo trabajé dos años entregando refrescos En las tienditas Así que conozco muy bien Este tipo de... De camiones y de conducción Ok, ok, ok Seguimos adelante Después del diálogo De Trevor Cuidado con estas barricaditas Aquí también sobre la calle Atrás de nosotros Vienen en una Karim Reven Mira como atropelló Maníaco a este sujetito Mira como aquí me lo deja Todo hecho pedacitos Yo le vuelvo a dar un remate Este... Le frenó completamente El... El... El camión Casi lo... Lo detiene A cero kilómetros Por... Por hora Pero... Afortunadamente seguimos Continuamos en este camino De lujuria y ambición Así que Atrás de nosotros Les comentaba En una Karim Reven Viene este Marco Uno conduciendo Y Yisto En... En la metralladora Viene con la metra Ups Aquí explota una bomba Que seguramente Dejo maniaco En el camino Uy, ey, 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 ey Déjame Déjame en paz Camionetita Hasta donde me trajo Y son... Son los... Los... Este... Los rivales Me estaban disparando Fíjense como Me bajó toda la vida Este... Atrás de nosotros Viene estropegando de la Karin Rebel amiga por fortuna estoy ya recuperando la sangre ya saben que solo hay que darle tiempo, no hacer movimientos no caminar, no correr por supuesto y la sangre se recupera hasta la mitad de la franja verde en la vida digamos, aquí vamos a cortar un poco de camino al frente de nosotros va pasando maníaco perfecto, ya estamos por llegar a este punto de encuentro ya está muy cerca, creo que lo hemos concluido de una muy buena manera aquí maníaco va llegando, ahí arriba vemos como vienen en la Karin Rebel los compañeros y si marco, y yo voy a llegar por atrás y, hola maníaco muy bien, estamos dentro estamos en el punto amarillo, en el punto de encuentro, ahí atrás vienen llegando nuestros compañeros de una manera muy original, así llego yo ok, los dejo no gracias round quédate con tu motita nosotros ya nos vamos el equipo tiene que prepararse mental y físicamente para el próximo atraco así que es planeación superada charlie coronado bronceo, maníaco plata giusto oro marco platino muy bien 19.000 de de dinero gta el rp regularmente es bajito vamos a ver cuánto nos dan bien 8.860 es digamos está bien ok este video se acabó misión superada espero que ya lo hayas disfrutado tanto como yo gracias por tu visita gracias por tu like por tu comentario y por compartir por mi parte es todo bye chicos chau chau we on time hey now you know listen to the rhythm we do Gracias por ver el video.